¿Qué es la Guardia Oriental? La Eterna de San Diego también, la araña, esa es la banda de show Araña Martínez, que tiene hasta bailarina. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitar? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chance, entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la ruta? Escuchá, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado de la ruta? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste a la pelota? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragón? ¿Cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a doce pasos de uno que te querían cocinar? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al nueve que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste un arrabón? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar, si llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? Bueno, hay que asumirlo con seriedad, sí es cierto que hemos hecho una grandísima campaña, pero ha sido a base de eso, de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de conectarse con el pueblo conquista, de sentirse identificado con todo su sueño y todas las frustraciones que han tenido a través de muchos años, pero que al final es un pueblo noble, con valores y que quería un momento como este. Entonces nosotros debemos seguir trabajando, mantener los pies sobre la tierra para enfrentar una gran final y cerrar bien este torneo de manera invícita. Bueno, profe, lo dejo, porque se va a luz. Muchísimas gracias, profe. No, al contrario, gracias. Afuera se irán la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Y hoy vamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pide al menos hoy Sí, es algo histórico que hemos logrado Hay que mantener la humildad siempre Aquí nos falta la final Y vamos a ir con todo, ¿no? Es importante el título Cualquiera quisiera ese título Pero estamos haciendo la historia con Aucas Un gran equipo Agradezco a todos, desde los hileros Hasta los El portero En fin, todos los que hacen este gran equipo Para haber llegado a este tema Y es algo que realmente Lo tomamos con mucha humildad Pero con mucha felicidad también Y profesionalismo del caso Porque desde el inicio, ¿no? De lo que pensamos y soñamos de este año Pues se está logrando todos los objetivos Falta culminar Y vamos a tomarlo con calma Y precisamente ese llamado a la hinchada Para que el día El día sábado o domingo, don Dani No se tiene todavía No sé qué fecha todavía Pero sí Les invito a todos al estadio Obviamente para que vengan Y les aplaudan a sus A sus campeones de etapa Y que nos también Los mismos hinchas Que han soñado en esto Tanto tiempo Pues lleguen al estadio Para la final Don Dani, cortito Y la última Porque sé que se va el bus El cerrar en condición De local a final También es muy importante, don Dani Pero por supuesto Es importante Ante toda la hinchada nuestra Para cerrar del local Ojalá saquemos Un buen resultado Y el profe Como maneja los tiempos muy bien Creo que va a ser Un gran trabajo en las finales Don Dani, muchísimas gracias Gracias doctor Pero no necesitaremos De nada más Y dale alegría Alegría A mi corazón Es lo único Que te pido A mi corazón Sí, creemos que iba a ser Muy duro Si bien no es La del estadio Barcelona Igual Siempre venir a bajar A cada costa Y jugar contra ellos Es durísimo Y sabíamos Nuestras pretensiones Sabíamos A veces La ansiedad De jugar a ganar Y no depender de nadie Se hizo un gran esfuerzo Un gran partido Se planteó muy bien Me parece Y nos da mucha alegría Y prácticamente están en la final Hernán Eso es lo que soñaban Es el objetivo del semestre Sí, por supuesto Personalmente Para lo que yo volví a Ecuador Para soñar en grande Y darle alegría A la gente de Aucas Me da mucha satisfacción Y el último partido Y disfrutarlo Hernán ¿Se sueña con el título ya? Se sueña con estar en la final Y después pelear el título Por supuesto Hernán, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! Desde, desde que es el segundo tiempo En la Aucas Jode Jode la primera En el estadio de los chiquitos En la ciudad de Milagre Y en el combate El Valle Uno por cero Con gol de Matías Hernández Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por la información A Luchito Quirós Ganó el Independiente del Valle Albucho Runa En Gambato Uno a cero Acá se juegan ya Un minuto Cuarenta y cinco De los cuatro Que dio el árbitro Del partido Y el Aucas Sigue ganando Uno a cero En el estadio Los Chirijos de Milagre Ahí está el polaco Aguante el polaco La meta el polaco Otra vez la Tupo Ordóñez Hacia otra plota Para Víctor Figueroa Le va a pegar Víctor 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 De la gloria De la gloria Señoras y señores Víctor Figueroa Víctor Figueroa Que va incursionando El que quiere estar en Copa Divertadores de América Lo pensaron ellos Y se lo agradecen Ahora ¿Quién tiró el primer penal De tacón? Y la bicicleta ¿A quién se le ocurrió? Cuando los ingleses Decidieron que en el arco Tenía que haber un arquero ¿Realmente pensaban Que un día René y Guita Iba a tener el valor De hacer el escorpión En Wembley? Esas cosas las hacemos nosotros La chilena la inventamos nosotros La rabona también Y la ola Porque vivimos el fútbol De otra manera Para nosotros un gol Tiene el mismo valor Que la forma de hacerlo O de no hacerlo Porque tenemos otras ideas Porque comemos arepas Y ceviche Y mangos Porque cantamos corridos Y tangos Porque bailamos zamba Porque escribimos Realismo mágico Porque el fútbol Es nuestra forma De decirle al mundo Estamos aquí Y somos así Y no vamos a cambiar nunca Somos felices En esta tierra loca En la que se mezclan Glaciares y desiertos Por eso nosotros No hacemos fútbol Nosotros hacemos fútbol Es un signo en positivo Pintado con aire y alma Un espíritu de fuego Que no quema Y no se apaga La pasión El desafío Es la gloria Tan buscada Una luz Que va adelante Como una estrella Estrella de edad Estrella de edad Y por último agradecerle al hincha que en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego. Sobre todo en estos años será un recuerdo imborrable para mí, agradecerle de todo corazón por semejante muestra de amor y afecto que han tenido para conmigo y para con todo mi grupo de trabajo. Y justamente, si bien voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, como lo he pensado siempre, cuando me comprometí con algo, es terminarlo como debe ser. Como es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Movimental, así que simplemente es el de gracias. Gracias por todo el aspecto del amor que me brindan. ¡Gracias! 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 Juntando distancias, quebrando fronteras, a veces tan lejos, pero siempre cerca, celeste del alma, mi razón eterna. Dejo la garganta cada vez que juegas Vamos Uruguay, te quiero ver campeón Y entre toda mi tristeza soy lo que rica tu sol Vamos Uruguay, la gloria ya está ahí Y son más de tres millones que te gritarán así Celeste, hasta la muerte Que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre Celeste, son la más linda La más hermosa pasión que me regaló la vida Celeste, hasta la muerte Que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre Celeste, son la más linda La más hermosa pasión, la más hermosa pasión Celeste Celeste, hasta la muerte Celeste, hasta la muerte